Comodidad, o sea que la mujer lo puede yo uno del cuarto y yo sé que hay la salud de esta mujer. Si te respeto barranquillero, ¿qué te respeto? Hombre, moneda. La barranquillera que se respeta es el propio Nacho y ya se llama que es más barranquillero que el Julio. Es más barranquillero que la Putibarra. O sea que barranquillera, si el Putibarra se respeta, barranquillero. Mira, a propósito, ¿eh? Ese que quiere llevar el Nacho. El Julio. ¡Epa, le vale! ¡Panita! ¡Rajarísimo, tío! Pero hoy es tu club de barranquillero, 100% hablando venezolano. ¡Se me chispó, tío! Con tantos venezolanos que hay aquí. Ya no sé si es si es Zaragoza o Caragota. ¿Boli o Teta? ¿Paracuyá o Marchita? ¿Trapero o Coleto? Pero algo sí te digo que estoy es rajarísimo. ¿Y sabes qué? En Barranquilla lo quiero. ¡Rajarísimo, jamás! ¡Suscríbete al canal!